Le va a pegar el chileno Bravo, atención, algo más de 25.000 espectadores, Toma Carrera, Bravo, va a buscar el colombiano Aguirre, se mueve también García, atención, va a dar la orden con y esta radio nacional, Toma Carrera vino al centro, marca Luzano, está arrestando a Luzano, le quedó para el colombiano, y corre contra el centro de la región del colombiano, tocó se delante, va para Ocampo, ya está acá Nacional Milga Benigro, ya está acá Nacional Milga Benigro, y ha abierto a Ocampo, adentro, va a Carvazzo, atención, corre Ocampo con mano de un desolto, va a Carvazzo, grito, 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 va a Carv Gol, 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 de Nacional Carvazzo, de Nacional Carvazzo, el manual del contragolver, gestionó Ocampo, la mató como si tuviera un revólver, en el pie izquierdo enganchó, se fue control a Tilio, recortó hacia adentro, y le dijo Toma y hacerlo a Carvazzo, que la tocó por arriba cuando salió Silvera, para meterla al fondo del arco, entró mansamente, en el arco de la tribuna de la Ploporte, a los 14 con 40, el manual del contragolpe, y Carvazzo que va, y va, y va, y trajina, y va, y va, y va, define Bárbaro, la pone al fondo del arco, está ganando Nacional. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, es muy importante el gol a los 15 minutos del partido, pero no sé si para Nacional, no es tanto o más importante, que despertó Ocampo, ¿eh? Hace meses, a veces años, que se le espera, hoy está jugando con todo, y obsérvese, que cada vez que hace algo, como por ejemplo, este pase de gol, cuando van al saludo, van todos a saludarlo a él, y va sobre todo Suárez, como bien le señaló el Vasco, de esa influencia que está teniendo Suárez, o que pretende tener, a pariciarle la cabeza, como diciendo, seguí así, Botija, ¿eh? Seguí así, que hace años que te estamos esperando, y hoy, está jugando muy bien, gol de Nacional, un golazo, están chequeando, no es off-set porque salen en la mitad de la cancha Ocampo, cuando arranca estaba en cancha de Nacional, yo lo vi bien ahora, me imagino que es eso lo que están chequeando. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Ocampo espera el momento para cruzar la frontera, para cruzar la mitad de la cancha, para poder estar habilitado, no entiendo que se demora tanto, algún hombro adelantado, estarán buscando la hormiga y no el elefante, lo cierto es que Ocampo arrancó por izquierda, se fue en velocidad, y en uno contra uno, y está despierto, y arrancó bien el partido, y la primera se la había dado Suárez, y en esta segunda lo esperó a Carvallo, un pase preciso para una muy buena definición del 20, que volvió y volvió con gol, el mediocampista que más le pega al Nacional, en el área rival, fue letal, por arriba el gol, gana el bolso 1-0. Y está atacando el Nacional, el Bacarol se le pega, tiro, está gol, 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 de Nacional Carvallo, le armó Campo por derecha, se metió en cancha, piso en área, sacó el centro, la mano tiró al alquero, y le quedó a Carvallo, que le pegó arriba contra el vertical izquierdo, para hundirla al fondo del arco, a los 13 minutos para bajar la persiana, para seguir bien arriba, para que saca el dos pañuelos, le pegó Carvallo, le rompió el arco de las carones, Nacional 2, 1-0, Carvallo para el tricolor. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y el jefe de la fiesta hoy es Carvallo, segundo gol de él, buena jugada por derecha de vuelta, Ocampo abriendo la pelda a cancha, mete la pelota atrás, el rebote, la pelota que viene, un gran pase de Suárez en la jugada, un formidable pase de Suárez para Ocampo, una combinación muy buena, segundo gol de Nacional, y a mí me parece que si este gol se valida, que se validó en este momento, se termina la posibilidad de Wanderers, que ya era muy poca, pero estaba ahí porque Nacional no terminaba de concretar. Y algo de lo que veníamos hablando le empieza a dar el crédito que quería Nacional. Hay una dupla que es interesante, que cuando juegan de primera, que cuando le dan espacio, que cuando están bien de arriba, son interesantes, Suárez o Ocampo. Juegan a un toque, encuentran espacios y pasan cosas como las que acaban de pasar a los 14 del primer tiempo, Carvallo, a los 14 del segundo tiempo, otra vez Carvallo. Excelente jugada entre Suárez y Ocampo.